Voices Rains Sayayin Sayayin Diste que te has bañado Hoy dices que saliste a la calle Y ni te vi salir del son Estas cantando cosas que no comprendes Si cantas lo que dices Tienes que entender lo que sale de la mente Eh, eh, eh Sale de la mente canta Y dilo la verdad que levanta la canción Que imagino siempre se inventa Claro que yo puedo cantarlo Y salen miles de mierdas Que pasan por mi mente Hacemos de una cosa diferente Hoy voy vengo a romper Porque lo hago de extremadamente diferente Vengo muy consciente Cuanto rápido a tu vida elevo a mi gente Hoy vengo a romper En la pista tu sabes porque soy el modo Poguita y que... Cambio Eh, artista, artista, playista Que pasa, revista No entiendo lo que cantaste en esa pista Dijiste que decías que traías la camisa Y traes una falda Improvisando esta canción que no construiste Pero que hiciste con la mente Del que te escuchaste y flageaste Entendiste lo que canté porque lo elevaste Pensé que te creías pero no lo pudiste entender Cambio Ay, primero como un hobbit Con mi falda Pero bueno, eso es un hobbit Hermanito, estamos en el siglo XXIII Déjese esa puta huevonada A demostrar que si el talento de Colombia Vamos a socar Tu sabes mi hermano porque Él sabe que es de la tierra a la mapol Donde crecen las mujeres muy hermosas Ay, es que la cosa es curiosa Es que no puedo pedirle a mi gente Porque es hermosa Es un paisano que viene de medallo Y cuando es así Nunca es mucho más Los hermanos que clunen Por la calle que se clunen Porque todo el mundo sabe que es para mí Me clunen Esta razón me palpita Cuando tengo que alzar la mano Porque las almas las alce Bien Rido, ruido, ruido Rido, ruido, ruido Aplausos 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 $4 Si zwischen Aplausos Es más renascado Tú ya compras rateta ¡Hey, hey, hey marching ¡Ey! 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 ¡Te lo damos en 3, 2, 1! Me daño en el cafallo, me paro en mi caballo, salgo a la carretera y te salgo como un rayo ¿Entiendes lo que digo? Cantando un disparo, me sale de mi arma la boca mi hermano ¡Guau! ¿De qué sirve tener una bala en esa recámara si no tiene la cueva para jalarla? ¡Guau! Que así venimos con toda porque a este pollo le faltó las escuelas Escuela, vengo de la vieja escuela, vengo del distrito de Agua Blanca carretera ¿Sabes lo que pasa? Porque la gente vuela, que si te despidas te roban la suela No tranquilo mi hermanito porque la pobreza tan solo es mental Que estamos en UK y el que quiere viene y se puede superar Superar porque llegamos a un lugar Espectacular porque la vida puede valer Como otra parte donde todo el mundo Manda por un arte porque le gusta Porque lo hace, no sé por qué lo hace Seguimos a venir El momento lo hacemos bien bonito Con lo cual venimos representando Porque lo que aquí hay muchas ganas Muchas ganas de cantar y de tener la cama Para tener éxito para hacer la mañana Tener que sacar lo que tienes que sacar Pa' que ganas, pa' que ganas, pa' que prospere mañana Última Au, tú sabes de eso, se trata de prosperar Tú sabes que quiere y gana Porque tan solo las barreras son mentales El que quiere puede y se sufrirá Tiempo A la pared, a la pared, a la pared Cuatro La gente a ver Levanten la mano para mi amigo Taiga Levanten la mano para Taiga Levanten la mano para Taiga ¡Levanten la mano para Taiga, coño! ¡Vai, vai, vai! ¡Adiós! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Levanten, mi amigo, para Magino Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Gana, mi amigo Un ruido para Taiga, papá! ¡Los ganadores!